Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Como muchos saben, ya había montado anteriormente un video comprando mi primer chasis Gamer Si no has visto este video, te dejo el link o la nota por acá arriba Entonces, compre este gabinete, este es el IPCASE N52W Y es un gabinete la verdad muy económico, si quieres saber también donde lo compre Te dejo un link de la tienda aquí abajo Este gabinete lo adquirí por un precio muy económico, la verdad Pero me sorprendió ya que este gabinete a la vista es muy chévere, muy elegante Y solamente lo adquirí por 140 mil pesos colombianos amigos Entonces, vamos a hacerle el día de hoy como se los había dicho Una revisión, un unboxing, así que vamos con el video Hey gente, quiero mandarle un saludo agarrando este espacio Aquellos suscriptores y aquellas personas pues que me motivan y me mandan sus mensajitos siempre en los comentarios Vamos a saludar a Craft Royal, un buen amigo que siempre comenta ahí A Faleo Llanos, a Santi Basto, a Mr. Edier y SM19 A Free Fire, Devez, a Juan Diego Ruiz Díaz, a Alejandro Flores, a Ricardo Chico, a Kevin Arismendi, a José Manuel, Valadez Vanegas se llama Y a DiegoBlog117, compadre, la buena primo Gracias por esa intro, quedó espectacular Así que bueno, ahí les mando pues un buen saludo Les agradezco tanto por sus buenos mensajes, sus buenos deseos La verdad que pues uno se siente muy bien al leer eso Y pues vamos ahora si con el video y vamos allá Muy bien muchachos, vamos a ver que trae este gabinete Apenas lo voy a abrir el día de hoy Así que vamos a abrirlo con el cuchillo de los atracadores Así que vamos a abrir acá Apenas lo voy a abrir acá Vamos a abrir acá Eso no es lo que puede Ok, bien Muy bien, entonces vamos a poner esto por acá Por aquí nos trajo un pequeño video en acrílico El cual voy a cambiar muy pronto por un vidrio templado En el centro de mi ciudad yo vivo en Maicao, la Guajira Pues iré a una vidrería y lo mandaré a hacer el video templado Si se preguntan cuánto me costó, miren que costó 140.000 pesos Muy económico Pagan un gabinete que ofrece tanto Entonces vamos a quitarle esta bolsa y vamos a ver Qué tal es este gabinete Qué beneficio nos trae, qué trae Ok Entonces amigos, aquí lo tienen A primera vista el gabinete es muy simpático, muy bonito La verdad es que es un material por dentro, en la parte interna, muy bueno Se ve de buena calidad En la parte interna se ve un poco que es de calidad Bueno, hecho en pasta, pero no deja de ser una pasta frágil Es una pasta como dura Entonces, aquí en la parte frontal Vemos que tiene un botón de power, un botón para iniciar Un botón de reset Aquí tenemos el panel frontal, los jacks de audio Y tenemos un USB 3.0 y un USB 2.0 En la parte de adentro, vamos a abrir esto para que lo vean mejor Para quitar estos tornillos Aquí tenemos la tapa de la parte lateral trasera Una tapa que es de estas, así que son como con el hueco aquí adentro Esto es lo que nos permite a nosotros hacer un buen manejo de cables Y los cables pues queden en la parte de atrás no tan amontonados Entonces vamos a poner esto por acá Y vamos a ver la parte de atrás En la parte de atrás nos encontramos con los cables del panel frontal Y aquí viene el PSU cover Que es lo que encontramos aquí en la parte de adelante Esto que está aquí se llama PSU cover Eso ayuda a cubrir la fuente de poder Una de las cosas en realidad por la que me gusta este gabinete Fue porque trae el PSU cover Y eso es algo que a la vista se ve elegante en una computadora Entonces seguimos por la parte de atrás Aquí nos trae las bahías de disco duro Estas son bahías de instalación rápida Aquí se pone el disco duro Y simplemente se atornilla y se pone Súper fácil Entonces aquí hay otra bahía Tiene capacidad para dos bahías de disco duro Yo en realidad nada más voy a utilizar uno solo Y ubico el tabasolio Poco a poco voy comprando mis cosas Pero aquí tengo el gabinete Lo primero que compré ¿Por qué lo compré? Pues porque era el último que quedaba Y se estaban acabando Entonces me tocó correr e ir a comprarlo Aquí nos viene con una bolsita Con un speaker Con sus tornillos Y con unos cinchos Esto es para ser un menudo de cables Y pues para instalación de la motherboard Y fuente de poder Entonces aquí vemos que tiene una Voy a ponerlo así para que aprecie mejor Aquí tiene Una Una bahía para colocar Un SSD Y aquí tiene otra En total tiene para colocar Dos SSD Disco de caos sólidos Y dos discos duro Este realmente cuenta Con un PSV 3.0 Y aquí está el cable Aquí están los cables de panel frontal Y todo lo demás Entonces por la parte de atrás No hay mucho más que ver Y por la parte de adelante Pues Encontramos abajo En la zona inferior El PSU cover En esta parte de aquí adentro Nos encontramos con un ventilador Este ventilador es de marca Aceberg Este es un Aceberg Grand Light Y en la parte trasera Nos encontramos con otro ventilador Este gabinete tiene capacidad Para no derrobar mini ATX Y micro ATX En realidad no sé si Una ATX De entre bien Pero hay que probar Entonces amigos Aquí tenemos El gabinete Estos ventiladores Son de color azul Son ventiladores LED Y pues También tiene soporte Para radiadores Enfriamiento líquido Para que se escuche mejor Enfriamiento líquido De 240 220 Espérate 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 Ok Tiene capacidad Para un watercooling O radiador O enfriamiento líquido Como ustedes quieran llamarle De 240 milímetros Que se le podría colocar En la parte frontal También se le puede colocar Un ventilador En la parte de arriba O un enfriamiento líquido De un solo ventilador Entonces amigos Este para mi Ha sido Pues Un gabinete Muy Muy bueno En costo-beneficio Y espero Que a ustedes Les haya gustado Por la parte de arriba Pues tiene un diseño Muy Muy atractivo Muy elegante Me gusta Me gusta Aquí lo tienen Este es el Inpecase N52 La verdad es que Este gabinete Me ha gustado Y este es el que voy a escoger Para mi PC Persona Muy pronto Estaré subiendo Muchos más videos De los unboxing De cada componente Que vaya comprando Si quieres Vierta el sample En una computadora Te recuerdo Que puedes contactarnos En mi página de Facebook Te dejo los contactos Aquí abajo Y nos vemos En el próximo video Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!